YICUAL RAMOS AH... Oh my God Oh my God, vamos a seguir mas tú TAS BEBiENDO ¿No? ¿STAS BEBiENDO? Manoel, te lo juro que ni siquiera sé que me acaba de pasar ¿STAS TOMANDO A? ¿STAS BEBiENDO? ΤAS BEBIENDO la puerta. No, te lo juro es que no sé qué más acaba de pasar. Oh, we saw that, we saw that. We saw, oh my god. Me acaba de dar tanta risa algo. Es que hice el ultima y me suicidé. Pero, no sé, mi cerebro se desconectó. Es que me des... Me desmayé. Te lo juro es que me desmayé. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bey juega bien. Bey juega bien. Bey juega bien. Bey juega bien, coño. Juega bien, Emin. ¿Qué fue? Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. No me desmayé por ti. Ah, that was a big part. Juega, bebe, bebe. Juega, bebe, bebe. Está riendo me tan duro. Es que el Shack me desinflo cuando me río. Sí. Shack entró del aire. Es que el me dio mucho rico eso. No me desinflo cuando me río. Perdí el oxígeno. Pero es que, deja, no puedo grabar lo que cae.